hola hola cómo están chicas bienvenidas una vez más al canal de cupones y más aquí les voy a estar dejando mi comprita de hoy en cbs esta comprita la realicé hoy domingo y solamente hice esta compra es una compra súper pequeñita solamente realicé la compra de lo que fue la cash card también hice la compra de los 3 m que sale súper súper bien y también hice esta de los web en guayo que me dieron problema entonces bueno o también hice esta de las los yo a esta oferta no está incluida en el circular de la tienda pero si está marcada en la tienda están a gasta 12 y recibe 8 dólares en extra box y si tienen un cuponcito de 3 en 10 en la compra de yo a este esos les saldrán 49 centavos cada uno y este desodorante sure está por 2 dólares y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en extra box si usted tiene un cuponcito de un dólar de la máquina roja en un desodorante entonces éste nos quedaría gratis y con la ganancia de un dólar voy a explicar primero la transacción cómo es la oferta y luego cómo realicé la transacción hice tres transacciones en total y voy a empezar a explicar primero lo que es la cash card por aquí en los gameplays están en 4.94 precio de oferta y yo agarre cuatro de ellos están en la compra de gasta 30 te regresan esta tarjetita de 10 dólares la cash card por la compra de 30 también están incluidos los pantene y están a 3 por 12 dólares para los 13 me están en compra 1 a precio regular y el segundo a mitad de precio y este la compra de 3 nos regresan 5 dólares en extra box para ese tenemos cuponcito vigente de de 5 dólares en la compra de 2 que es este miren y se usan dos de estos porque estaríamos agarrando 4 pero bueno por aquí los wet n wild están en gasta 10 y recibe 7 dólares en extra box está súper buenísima la compra lastimosamente a mí no me fue bien no me fue bien porque en el circular de la tienda dice que si compramos la cantidad de 10 en cualquier wet n wild cosméticos nos regresarán 7 dólares en extra box y a mí no me imprimió ni un extra box y algo que éste me dejó muy sorprendida también es que en mi recibo no aparece que yo he comprado ni un wet n wild como si no estuvieran en incluidos estos pero como en la en el circular dice que cualquier wet n wild entonces yo voy a llamar a ver si ellos me pueden ayudar y me regresen mis extra box en mi tarjeta voy a llamar a customer service a ver si ellos pueden este ayudarme o explicarme por qué no me los dieron porque ahí en el circular dice que en cualquiera así que este como a veces cuando dice en selectos productos entonces eso quiere decir que sólo es en algunos pero como aquí dice que en cualquiera entonces yo voy a llamar para quitarme de la duda y a ver si ojalá me los me los regresen pero bueno primera transacción que realice fue en los 3 m agarre 4 uno está a 529 precio regular y el otro a 264 precio de 50 por ciento agarre cuatro de ellos y en total por los cuatro me dio un total de 15 dólares con 86 centavos también en esta compra incluir los dos yo a que están a 599 cada uno en total por los dos me da un total de 11 dólares con 98 centavos ya con esos 11 98 calificó para que me regresen los 8 dólares en extra box de los yo a entonces aquí con los 15 86 de los 3 m y los 11 98 de los 11 98 de los yo a cosméticos que son estos se ven bien bonitos este en total por todo medio 27 86 aquí yo utilice un cupón de 225 en la compra de 10 en productos de 3 m y utilice dos cupones y todos manufactureros de este que son los de 5 dólares en la compra de 2 este utilice dos de ellos uno para cada dos también utilice un cuponcito de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de 10 para productos de yo a cosméticos y también utilice lo que son 8 dólares en extra box y 2 dólares en extra box ahí están los cuponcitos que utilice miren chicas y en total por extra box utilice 10 dólares en extra box y pagué una cantidad de 2 dólares con 59 centavos por estos 6 productos 4 13 m y 2 labiales de yo a pagué 2 dólares con 59 centavos y me regresaron 8 dólares por los yo a y 5 dólares por los 13 m y en total por los por los extra box me regresaron un total de 13 dólares en extra box así que para mí esta comprita me sale completamente gratis ya que sólo di 10 extra box pagué 2 59 y me regresaron 3 extra box más de los que yo di me regresaron 5 por los 13 m y 8 por los yo a de 27 acumulados para el club de belleza bueno esta compra me quedaría completamente gratis ya después de los extra box que recibí aquí mi segunda transacción fue la de los web en guay o como les digo este primero les voy a explicar cómo yo tenía planeada mi compra y como éste me fue mal en esta compra claro obviamente siempre esté aquí en la compra de 10 nos regresarán 7 dólares en extra box así que prácticamente estos dos nos saldrían por 150 cada uno este no contando si metemos cupón nuestra box así después de los extra box nos quedarían a 150 cada uno en este caso yo quería hacer la oferta dos veces gastando dos veces 10 agarre 4 y medio un total de 19.96 con eso calificaba para recibir a lo que son 14 dólares en extra box aquí yo metí un cupón de 3 de descuento en la compra de 12 para cosméticos ese es cupón de la máquina roja también metí 8 dólares en extra box de mi compra anterior y 5 dólares en extra box también de la compra anterior del 3 m y pague una cantidad de 3 dólares con 96 centavos aquí sería como si hubiera pagado 99 centavos por cada una de los sets que pague 3.96 pero aquí me tenían que regresar una cantidad de 14 dólares en extra box la compra me quedaría súper súper bien pero como no me imprimieron los extra box y miren aquí en mí en mi recibo solamente dice que hice la compra del 3 m y la de los yoa cosméticos entonces aquí nada me aparece que haya comprado los los sets de wet and wild no sé por qué tal vez estos no califiquen o no sé ustedes cuéntenme si ustedes ya los compraron y si les imprimieron sus extra box o no este yo como quiera voy a llamar mañana para quitarme de la duda como quiera así si estos no califican pues ni modo ya me quedaré con la experiencia para la próxima pero bueno así es como yo yo hice mi transacción y no me salió pues bien verdad pero bueno aquí seguimos con mi otra transacción que hice el día de hoy esta es la de la cashcard este gasta 30 recibes una cashcard de 10 dólares que es esta y bueno entonces compré 4 game flicks game flicks a 4.94 compré 3 pantene a 3 por 12 me dio una cantidad de 31 dólares con 96 centavos y aquí di estos cupones a ver miren aquí se los voy a enseñar di 4 cupones para los game flicks estos cupones es como este como este creo que aquí también agregué en lo que es el desodorante déjenme buscarlo si miren aquí agregué este desodorante entonces mi total aquí fue 33.96 porque el desodorante cuesta 2 dólares y bueno aquí usé 4 cupones como este dice que tiene límite de 1 si ustedes no les aceptan más de uno ustedes pueden hacer a comprar nomás uno y mixtear más productos o volver otro día y hacer más transacciones como ustedes gusten a mí en lo personal si me aceptan 4 cupones del mismo pero a mí si me aceptan así que usé 4 aquí les voy a enseñar los demás cupones que utilicé utilicé el cupón de la aplicación de 5 dólares de pantene ese es un cupón digital solamente tienen que darle clip y a la hora de pagarse descuenta automáticamente también utilicé un cupón de 3 de descuento la compra de 12 para cuidado del cabello y 2 de descuento en cualquier cuidado del cabello también utilicé un cupón de 1 dólar de descuento en este en un desodorante y aquí mi total era a 14.76 pero aquí yo utilicé una cashcard de la semana pasada de 10 dólares y mi total fue a pagar de 4 dólares con 76 centavos miren aquí dice que utilicé la cashcard ya con los impuestos pagué 5.90 pagué 5.90 por estos 7 8 productos 5.90 ya con impuestos por estos 8 productos y me regresaron lo que fue la cashcard de 10 dólares para mi siguiente compra esta compra a pesar de que no me salió la de Wet n Wild como yo iba planeada este en esa tienda a la que yo fui no están los sets más grandes los que cuestan 9.99 así que tuve que optar por agarrar estos este como les digo posiblemente estos no entren en la compra pero como el shopper dice que cualquier producto de Wet n Wild cualquier cosmético entonces pues yo dije pues tal vez si califiquen los agarré muy confiada no me salió la compra pero como les digo me voy a quitarle de la duda mañana llamando a CVS y bueno digo llamando a Customer Service de CVS obviamente y bueno esto fue todo lo que yo agarré el día de hoy iba nada más como de carrerita porque iba con mi esposo con mis tres hijos y este ellos este entraron un ratito a la tienda pero se salieron rápido dije bueno no me gusta estar yo adentro de la tienda tomándome mi tiempo y eso esperándome afuera entonces dije me doy prisa y salí rápido nada más esto fue lo que compré tal vez mañana vaya otra vez y bueno esta ha sido toda mi compra chicas espero que les esté yendo súper bien en sus compras a ustedes o en su dominguito familiar que tengan un excelente resto del día y hasta el próximo video chicas bye bye